Gloria a Dios Bendito es el Señor Bendito es su nombre Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias, muchas gracias Señor amado Por tu bondad, tu amor Gracias porque tú nos has permitido entrar por estas puertas Señor Hemos venido con gratitud y gozo en nuestro corazón Hemos venido para adorarte, para alabarte y bendecir tu precioso nombre Deseamos Señor que tomes el gobierno de todos nosotros Señor que nos permitas la libertad que nuestra alma anela Para entrar en tu presencia Señor en esta tarde de adoración Señor bendice a tu pueblo que ha entrado por estas puertas Señor bendice a aquel que aún viene en camino Padre deseamos que lo guardes de todo peligro, de todo mal Que también ellos entren gozosos Señor los que vienen en camino aún Que podamos estar unánimes ante ti Señor hemos venido para ser grandemente bendecidos en esta tarde A través de la adoración, a través de la alabanza, a través de tu palabra Señor deseamos que tomes el gobierno de todos nosotros Que saques lo que está de más Señor, lo que estorba, lo que molesta Y que nos permitas entrar en tu presencia Señor amado Ese es nuestro deseo, bendice a tu pueblo allá en la lejanía Donde quiera que estén nuestros hermanos preciosos Señor Tu gracia sea con ellos, donde quiera que estén viendo este culto Las bendiciones del cielo caigan sobre cada vida, sobre cada alma Señor amado creemos Hemos venido creyendo y confiando en ti Hemos venido Señor creyendo que seremos grandemente bendecidos en esta tarde preciosa Ayuda a los músicos Señor, ayuda a los cantores Ayuda a los sonidistas, a los grabadores A los diáconos, a los sugieres A tu siervo nuestro pastor Y a todos y cada uno de nosotros Estamos en tus manos Señor Y deseamos bendiciones preciosas Que caigan directas del cielo a nuestros corazones Ese es nuestro deseo Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús Tu Hijo amado, nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya, bendito es el Señor Bendito es su nombre Pertenezco a ti Señor Jesús Pertenezco a ti Señor Jesús Y no hay nada que pueda borrar Ese amor que un día tú Pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Derramado a tus pies Señor A rogarte tu perdón Por tanta rebelión Que en ti de que pueda Darte mi amor Alcanza oh Dios Mi corazón Romperlo Y límpialo Que tú puedas Que tú puedas A través de ti Repletar tu gloria Y tu amor Alcanza oh Dios Mi corazón Romperlo 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 Y límpialo Y limpialo Que tú puedas A través de ti Reflejar tu gloria Y tu amor Pertenezco a ti Señor Jesús Y no hay nada Y no hay nada que pueda borrar Ese amor que un día tú Pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Derramado a tus pies Señor A rogarte tu perdón Por tanta rebelión Que en ti Que en ti de que pueda Darte mi amor Alcanza oh Dios Mi corazón Romperlo Romperlo Y limpialo Y limpialo Que tú puedas A través de ti El ramo Venga cuida Y que tú puedes Y que te da Y que tú puedas Esa será hasta la luna Y que te da Esa es la tierra Que te da Y que te da Esa es la tierra Que tú puedas a través de mí Repetar tu gloria y tu amor Repetar tu gloria y tu amor Repetar tu gloria y tu amor Gloria, gloria a Dios Pertenezco a ti Señor Jesús Y no hay nada que pueda borrar ese amor Que un día tú pusiste dentro de mí Así lo creemos nosotros Gloria a Dios para siempre Él nos llamó Él nos amó primero A cada uno de nosotros Gloria al Señor Naciones confusas Israel despertando Naciones confusas Israel despertando Ya es que el profeta Dios Los días que en fines montados han sido La gloria pronto será La redención siempre está La humanidad que dirá La va por su espíritu y se llenó La solución siempre está La ligera brotando Israel retornando A la tierra de un día Señor me dio Él está llamando su gloria tal día como el de a tu reino Israel la redención cerca está la humanidad que reirá la alma por su espíritu y se llenó él la redención cerca está cielo se llena viendan y miren también por su redención el poder de la gloria que Cristo reclama sacó de esta séptima edad la redención siempre está la humanidad que reirá la alma por su espíritu y se llenó de él la redención cerca está naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta dio los días los días lentiles contados han sido la eternidad pronto será la redención cerca está la humanidad que reirá la alma por su espíritu y se llenó de él la redención cerca está la higuera brocando Israel retornando a la tierra que un día perdió él está llamando su gloria tal día o vuelve a tu reino Israel la redención cerca está la humanidad que reirá la alma por su espíritu y se llenó de él la redención cerca está la redención cerca está cielo sin tierra ni en plan y gine también por su redención el poder de la gloria que Cristo reclama salud está en finalidad la redención cerca está la humanidad la humanidad que reirá clama por su espíritu y se llenó de él la redención cerca está gloria 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 que son nuevas cada mañana que fluyen hacia cada uno de nosotros, son como un río Señor, fluyendo a cada instante hacia nuestras vidas tu misericordia bondadoso Padre celestial gracias, muchas gracias Señor amado, este es un tiempo precioso para nuestra alma para nuestras vidas nos gozamos en este lugar sabiendo que el Dios de la creación está presente Él ha prometido estar y Él cumple toda su palabra Señor, nosotros estamos contentos, agradecidos por su bondad y su amor, recibe el Señor nuestra alabanza reciba nuestra gratitud reciba nuestra adoración el Señor reciba también los diez molazos, ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído a la alfolía y el Señor bendice al dador alegre el Señor bendice nuestras vidas nuestra familia nuestra economía nuestra casa nuestro hogar nuestro vecindario nuestro trabajo el Señor nos bendice a cada instante como no estar agradecidos con Él gracias muchas gracias Padre en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador nuestro Redentor Amén, Amén tomen asiento mis hermanos nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda y diremos nosotros no me avergüenzo del Evangelio Santo no me avergüenzo el Evangelio Santo porque es poder y potencia y compado aunque me hiciera el confío sin cadena y me persiga que Cristo soy amado a Él que sirvo porque eres mi Maestro que Dios sepa de Jesús es el enviado vivir en Cristo con libre ganancia que Dios unida porque fue tu sindicado vivir en Cristo con libre ganancia que Dios unida con libre ganancia que Dios unida no me avergüenzo del Evangelio Santo porque es poder y potencia y compado aunque me hiciera con Dios y cadena y me persiga ante Cristo soy amado a Él que sirvo porque eres mi Maestro que Dios sepa de Jesús es el enviado vivir en Cristo con libre ganancia que Dios unida porque fue tu sindicado vivir en Cristo con libre ganancia que Dios unida porque fue tu sindicado gloria, gloria a Dios y no nos avergonzamos de Él de su santo Evangelio Él vino a morir por cada uno de nosotros gloria a Dios para siempre bendito es el Señor santo es su nombre dice la nota hermanos los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo minutos para pedir la oración por mi hijo Abel ya que se encuentra enfermo encarezco sus oraciones para que Dios restaure su salud y se recupere pronto Dios le bendiga hermano Enrique Flores hermano José Tobás ruega la oración de los hermanos pues hoy no podrá congregarse pues tuvo que hacer una mudanza a su hijo el Señor bendiga a todos amén nuestra hermana Uberlinda Solís junto a nuestra hermana Erika ruega la oración ya que tuvieron que viajar al sur por el fallecimiento de un sobrino gracias los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo pido la oración por mi hija Fabiola que se encuentra enferma de un fuerte resfriado Dios le bendiga su hermana Roxana de Cortés y ahí están las peticiones mis hermanos si usted trajo alguna necesidad se pone de pie levante sus brazos al cielo el Señor conoce cada corazón cada vida cada petición Él sabe todas las cosas Gloria a Dios para siempre nuestro Padre celestial Señor estamos gozosos estamos contentos Señor en esta tarde preciosa usted nos ha reunido Señor una vez más ante su presencia buscando más de usted buscando de su Santo Espíritu buscando alimento Señor para nuestras almas Padre Santo hemos cantado hemos alabado su nombre hemos adorado al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos seguiremos haciéndolo Señor Señor lo haremos en una forma de gratitud Señor ante su presencia Padre precioso queremos agradarle con todo lo que somos con todo lo que usted nos ha dado a cada uno de nosotros Padre oramos por nuestro hermano José Tobar que se encuentra Señor haciendo este pequeño pololito Señor ayúdelo usted guarde lo del mal del peligro ese es nuestro deseo Señor proteja su vida de todo mal bendiga a su esposa a sus hijos a su familia eso es lo que deseamos cada uno de nosotros para nuestro hermano oramos también por nuestro hermano Abel que se encuentra enfermo yo sea con él bendiciendo su vida su corazón el Señor es el gran sanador el Señor es nuestro pronto auxilio en días de tribulación que nuestro hermano se mantenga confiando y creyendo que para Dios no hay imposibles Señor amado nuestras hermanas que van de viaje al sur por el fallecimiento de un sobrino queremos que usted las guarde de todo peligro de todo mal el ángel del Señor acampe a su alrededor y las protege y las guarde ese es nuestro deseo Señor bondadoso bendiga el Señor Jesucristo a la hermana Fabiola Señor que también se encuentra enferma su gracia sea con ella Señor que ella sienta que tú estás a su lado bendiciendo su vida y restaurando su salud ese es nuestro deseo nos acordamos de nuestra hermana Eunice para que sigas tú Señor con ella restaurando su salud restaurando todo su huesito su todas esas heridas Señor que todo vaya bien en ella Padre Santo que se recupere totalmente de este accidente que tuvo estos días Señor oramos por nuestra hermana Juanita de Carrera a causa de esa operación a su vista Señor oramos para que tú le bendigas que tú restaure todo Señor y que todo salga bien para la gloria de Jesucristo nuestra hermana Priscila Señor la esposa de nuestro hermano Jorge también oramos nos acordamos para que tú seas restaurando las heridas sanando todo y que todo esté bien para la gloria del Señor Jesucristo nosotros levantamos nuestros brazos al cielo el que trajo una necesidad el que tiene un problema una batalla una lucha está confiando plenamente que para el Señor no hay imposible el Señor tiene la última palabra en todo momento en todo lugar nada se puede parar en contra de nuestro Señor de nuestro Salvador de nuestro Sanador de nuestro Redentor nuestro Creador Señor amado todo demonio todo espíritu maligno tiene que retroceder ante el solo nombre de Jesucristo el Señor nosotros lo creemos nos rendimos Señor amado ante su presencia oramos por nuestra hermana María Eugenia Señor una vez más que tú seas colocando fe en su corazón fe para sanidad divina que ella se mantenga creyendo clamando a ti Señor amado día y noche en cualquier instante Señor tú bajas a su vida y traes la sanidad que allá en la cruz del Calvario tú distes a cada uno de nosotros así creemos Señor amado nuestra hermana Rebeca Rebeca Lemus Señor oramos por ella para que la bendiga también a la ancianita Señor ha entrado en su ancianidad y está teniendo problemas por causa de ello ayuda a la bondadoso Padre Celestial que ella sienta que ella sienta que tú estás a su lado que no estás sola Señor que tu Espíritu Santo está a su lado bendiciendo su vida su corazón su alma llénala Señor con tu Santo Espíritu ese es nuestro deseo satúrala desde la mollera a la planta de sus pies gracias muchas gracias bondadoso Padre Celestial Señor hemos levantado nuestros brazos al cielo Señor quebrantando la ley de gravedad Señor declaramos que te necesitamos cada uno de nosotros nos rendimos ante ti Señor y estamos a la espera de tu palabra preciosa queremos Señor que tomes el gobierno de tu siervo que lo bendiga grandemente Señor que lo uses de una manera preciosa de una manera maravillosa en esta tarde y que nos hables Señor a través de él se tú dando un sonido cierto a través de tu siervo en beneficio de nuestras vidas y de su vida Señor de las vidas de las almas que están viendo este culto a través del mundo tú conoces Señor amado la necesidad de cada uno de nosotros tú sabes de que adolecemos Señor cada uno de nosotros cuáles son las enfermedades que atacan a tu pueblo ya sea en lo natural en lo espiritual Señor y en esta tarde hemos venido bajo una gran expectativa de fe creemos Señor que tú tienes un alimento preparado para nosotros en esta tarde un alimento rico en vitaminas en proteínas un alimento espiritual Señor gracias te damos por ello bondadoso Padre nosotros nos vamos a comer todo este alimento preparado por ti Señor y diremos amén a tu palabra gloria a Dios aleluya levantaremos los brazos de tu siervo Señor diciendo amén a tu palabra queremos que bendigas a tu siervo que saques todo problema de su cuerpo Señor que bendigas su garganta que bendigas todo su ser desde la mollera a la planta de sus pies es nuestro deseo lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador nuestro Redentor amén amén gloria a Dios aleluya bendito es el Señor merecedor de todo honor y gloria santo es Él gracias